El próximo 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata. Estamos acá, a lo interno del Hospital Escalante de Pradilla. Y es que a este centro hospitalario ubicado en el Cantón de Pérez Celedón asisten aproximadamente por semana 100 caballeros a practicarse diferentes exámenes para revisarse la próstata. Pero hay también de estos exámenes que se presentan, algunos que salen con alteraciones y otros hasta con cáncer. Por esa razón, durante este mes de noviembre se realizan una serie de actividades con el objetivo de hacer conciencia en la población de la importancia de acudir al médico, al especialista. Novenver, de esta manera es que se trate de hacer un llamado a la población que se dejen el bigote, que se dejen la barba con el objetivo de sumarse a esta campaña que se realiza en todo el mundo. Nosotros conocimos a Don Eliezer. Él es un adulto mayor que agradece haber sido diagnosticado a tiempo y operado precisamente de la próstata. Escuchemos su caso. A mí me lo descubrieron muy tempranero porque con los antígenos no prostáticos iba subiendo y cuando llegué a 9.80 ya tenía tumor maligno. Con una biopsia y otro sonido que me hicieron y una vez me mandaron a operar. Por cierto, tenía cita en diciembre, en ese diciembre aquí en San Isidro. Y me operaron en octubre en San Juan de Dios. Me adelantaron, tenía un par de días. Y es que del año 2013, acá en el Hospital Escalante Pradilla, se realizan operaciones importantes para el tema de cáncer de próstata. Vamos a mostrarles esta tabla. Pacientes con cáncer de próstata. En el 2013 se detectó un caso. Para el 2015, 13 casos. 2016, 40 personas con cáncer de próstata. En el 2017, 32 varones. 2018, 37 varones. Y en lo que vamos desde 2019 ya se han registrado 20 personas. Para un total de 143. En el caso de cirugías pendientes al 30 de agosto de 2019, se detienen 17. Pacientes hospitalizados en este 2019, 37 varones. Pacientes con procedimientos realizados en este 2019, 26. Y pacientes fallecidos en este año, 2. Esto permite que ahora las intervenciones quirúrgicas se realicen en Pérez Celedón, pues se cuenta con el equipo necesario. Y así evitar traslados a otros centros médicos en San José. Desde el 2013 para acá es que se comienzan a hacer este tipo de cirugías acá en el hospital Escalante Pradilla. Siendo pionero en esto el doctor Rivera, junto con el doctor Vázquez. Y bueno, ahora que estoy yo por acá, ayudando un poquito. Entonces, desde el 2013 comienzan a hacerse las cirugías. Que antes se referían todas a San José. O sea, un manejo distinto, oncológico. Y ahora ya toda la parte quirúrgica la hacemos en este centro. Y pues cuando el paciente ya requiere de otro tipo de tratamiento, pues se requiere a San José. Hay cuatro tipos de exámenes que se tienen que realizar. Uno, el tacto rectal. Eso lo tiene que hacer un médico general o el médico especialista. Sería lo ideal. El examen de sangre, que se llama el antígeno prostático específico. Es un examen de sangre solamente. Y ahí nos va a dar niveles en donde el paciente podemos llegar a sospechar de que estamos tratando de un cáncer de próstata o una próstata inflamada. El ultrasonido, que lo ideal sería que sea transrectal, en donde observamos las características de la próstata, el tamaño de la próstata y si hay algún tipo de alteración por ultrasonido. Y el temido tacto rectal, ¿verdad? La próstata, como le dije, es el primero, que es, por lo menos, en lo que es medicina general y en la caja, pues eso no debería negarse a ningún hombre. Y los médicos generales están en la capacidad de hacerlo y si palpan algo extraño, pues ya se ha referido con nosotros los especialistas. También quisimos conocer la opinión de algunos hombres ya mayores de 40 años de edad, si se han realizado o no este examen de la próstata y también qué recomendaciones le dirían a otros caballeros. Escuchemos. Bueno, yo tengo 70 años y lógicamente hacia la pregunta que usted me hacía sobre el control de la próstata, sí, generalmente cada año, cada año y medio, máximo dos años, me hago el examen. ¿Es importante que los hombres también acudan al médico, al especialista, estar muy pendientes? Claro que es muy importante, conociendo la situación que nos causa la próstata, igual que las mujeres, con el papanicolado y esos exámenes, también nosotros pues debemos de hacernos los recomendados, está cada año. Sí, me he hecho el examen de próstata. ¿Por qué es importante practicarse este examen? Sí, por la edad de uno, porque ya uno con la edad avanzada le molesta y de hecho ahorita estoy con un poquito de molestia, lo que pasa es que aquí las citas son a largo plazo, entonces ando en eso, ando conversando con un médico a ver si me puede ayudar. ¿Hace cuánto lo operaron? Hace siete años. ¿Y ha sido lo mejor? ¿Considera usted venir a hacerse el examen de próstata y todo eso? Perfecto, perfecto. Yo le aconsejo a todos los hombres que vengan y se hagan el examen y que si les ponen dos años, que si tienen dos vacas o tres vacas que las vendan y que vayan a operarse. No esperen tanto tiempo, porque a veces al esperar mucho tiempo, la próstata tiene más de cuatro grados y más de cuatro grados es cáncer ya. Pérez Celedón es uno de los cantones en el país donde más se registran casos de varones con este tipo de cáncer. De ahí la importancia de hacer un estudio preventivo en mayores de 40 años y principalmente con antecedentes familiares. El tabú del miedo a que se lo valore el urólogo, eso gracias a Dios ha ido cambiando a través del tiempo y esto ha sido mucho por los medios de información y la educación de los hombres, ¿verdad? En donde cada vez que pasan este tipo de actividades, por ejemplo la esta de Movember, pues se concientiza más a la gente a realizar este tipo de procedimientos o a los chequeos tempranos. En donde este tabú del tacto rectal y todo esto ya se ha ido quitando y bueno, se ha ido concientizando más a los familiares de pacientes que han tenido cáncer a chequearse de una forma temprana. Como ustedes escucharon a algunos de los caballeros y también al especialista, es importante realizarse el examen de próstata a tiempo para evitar alguna enfermedad, para evitar también algún cáncer. El próximo 17 de noviembre, como se los indicaba al inicio, se comemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata. Sigan las recomendaciones pertinentes, acuda a los expertos y evite una muerte temprana.